¿Quién estará a la cabeza? Renato Robles de la Sub-13 de la Academia Atahuchi. Profes, rumbo a Brasil. Así es, ¿no? Primero agradecerle por su cobertura acá a nosotros, a la Academia, muchas gracias. Ahí estamos de nuevo, nuevamente, aprendiendo viajes con este grupo Sub-12. Vamos a un torneo muy importante para la Academia, ya que es un torneo de gran nivel, que viene en equipo de muchas categorías, entonces estamos... nosotros estamos bien preparados, bien para hacer grandes cosas, ¿no? Son 20 los chicos que están viajando hasta Puerto Alegre. Así es, son 20, una lista de 20 jugadores, en la cual tratemos de no equivocarnos en los jugadores, en la elección de los jugadores, porque el éxito del entrenador es ese. Pero estamos nosotros para ir a campeonar, para traer un título más para la Academia, un título más para la alegría de todo Bolivia, especialmente para Santa Cruz, ¿no? Son equipos muy importantes también los que van a estar participando. Así es, ya que de entrada no lo han puesto al gremio de Puerto Alegre, que es uno de los anfitriones del organizador del torneo, y después está Colo-Colo, está el PSG de Francia. Entonces, hay varios equipos de alto nivel, como el Mila, Inter, que van a estar también compitiendo, ¿no? Mencionaba ahorita sobre la selección de los chicos. ¿Cuáles fueron los parámetros tomados en cuenta para poder elegirlos? Bueno, se destacaron durante todo el año, ya que este equipo tiene grandes jugadores, ¿no? Grandes en cada posición, en cada línea hay dos o tres jugadores, entonces tratemos de no equivocarnos al mínimo, tratemos de no equivocarnos al mínimo en la elección de los chicos, entonces, para ser campeones, ¿no? Así es, profe. Nosotros, en nombre de Fútbol Conect, le agradecemos por la entrevista y mucho éxito en esta Copa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que también estén en el despido hoy día, en el que salimos a las 4 de la tarde y volvamos el próximo martes acá con el Triunfo Nuevo y la Copa, ¿no? Así sea. Muchas gracias. Gracias a ustedes.